Hola Y nos vamos... Me costó un poco más de 50 pesos, 51 o 52 pesos Y la verdad, yo creo que vale la pena comprarlo No es nada de acción, no es nada fantasía, incluso es bastante real Bueno, real no realista, un poco sí Seguramente ya lo habrán visto en varios canales y eso Pero la verdad es que es un juego que vale bastante la pena Por 50 pesos Un juego indie bastante interesante Que vamos a jugar, vamos a formar parte de una aduana Y vamos a ir filtrando cosillas Uy, aquí ya me... Joder Perdón amigos, me salí del juego, pero ya estamos de vuelta Bueno, vamos a comenzar En fin, vamos a comenzar con el primer episodio Ok, aquí... Vamos a ver ¿Quieres continuar una nueva? Vamos a... Enseñar una nueva Porque en la última partida Ya la he jugado Y la verdad... La verdad es que es un poco difícil más para mí Que no tengo... No soy muy... No me fijo mucho en los detalles Y aquí en este juego es muy importante Vamos a empezar una partida nueva Una carta Llega ¡Enhorabuena! Ok, lotería global... Lotería laboral Octubre de 1982 Su nombre ha salido elegido en la lotería de trabajo Dice... Presentes inmediatamente ante el ministerio de admisiones En el puesto fronterizo de Gresting Se le proporcionará una vivienda de clase 8 En Gresting Oriental En la cual podrá alojarse junto a su familia Gloria a Artochka Reable la frontera de Gresting Tras 6 años Podrá velar por nuestra seguridad El ministerio de admisiones Reunificación familiar El tiempo política En realidad se llama La verdad de Artochka 23 de noviembre de 1982 Vamos a trabajar 23 de noviembre de 1982 Vamos a comenzar a trabajar Gobierno de Artochka Gobierno de Artochka 23 de noviembre de 1982 Ministerio de admisiones Boletín oficial Inspector Le damos la bienvenida a su nuevo trabajo En la aduana de Gresting Salle el visado en el pasaporte Y reintégrelo al solicitante La entrada está restringida a ciudadanos artochkos Los extranjeros serán considerados como no aptos Gloria a Artochka Presta atención a la nacionalidad del pasaporte Ok, aquí nos marca Que parte es cada uno Esta es la reja que quiere levantar El mostrador El reglamento que es este Boletín Que es el que tenemos aquí Que lo va a ir colocado aquí Hora y fecha Perfecto Y estas son las noticias Ok Entonces solamente debemos de dejar pasar A los Artochkos ¿Sale? Entonces le vamos a abrir aquí Y damos Para que empiece a pasar la gentecita Perdón, bave un poco el micrófono Lo siento Papeles por favor Por fin vuelvo a casa Artochka Si es de Artochka Vamos a aprobarla Entrada permitida Pase usted Gloria Artochka Gracias Vamos aquí Siguiente La verdad es que este primer nivel Es bastante fácil Este va a ser como un capítulo piloto ¿Saben? Sus papeles por favor Este puesto es el más pequeño Este puesto es más pequeño De lo que esperaba Ok Este no es De Artochka No Este simplemente Creo que no No dice en ningún lado que sea de Artochka Entonces De negada Solo Artochkos Exactamente Siguiente Venga Hola señor Sus papeles por favor Me he pasado ocho horas en la puta cola Espero que haya valido la pena Uy señor No No es No es No es de aquí señor No puede Pasar Lo siento Solo Artochkos Increíble Voy a hacer Bueno No es mi culpa ¿Sabes? Son órdenes Y yo tengo que acatarlos Sus papeles por favor Vamos a ver Ok Este tampoco Tampoco es Artochka Aquí podría checar Yo me acuerdo De la zona Artochka Es de Enkyo No No, no Ok Supongo que No Enkyo No están Estas listas Así que Lo siento No puede Solar Totskos Siguiente Vamos a dejar esto aquí Porque Me ha pasado antes Se me han pasado Muchos Que no son de la región Haber estado No ha sido un error Ok Siguiente Venga Que vayan Llegando Los papeles por favor Ok Este parece ser de aquí Si señor Desde Artochka Pase usted Gloria Artochka En fin Siguiente Y va siendo así Este Les digo Se va a ir complicando La casa Eh la chenindrina Se va a ir complicando La cosa Conforme vayamos jugando Este es de aquí Si señor Esto puede Usted puede pasar Gloria Artochka Esto lo digo yo Creo Ok señorita Eh Usted no es de Artochka No puede pasar Largue así de aquí Ok Siguiente Por favor Sus papeles Sus papeles por favor Usted no es de aquí Venga nada Adiós Y todos Se van Vuelvan a las de mañana Bien Por lo pronto Este nivel Lo pasamos perfecto Gestiona tus Gastos Haciendo click En los conceptos Correspondientes Bien Jornal Nueve Hicimos pasar Nueve personas Muy bien Hicimos pasar Nueve Llegaron solamente Nueve personas De esa enorme fila Que había Ok aquí Entonces Mujer Hijo Suegra Tío Por lo pronto Están bien Me alcanza para el alquiler Comida y calefacción Tenemos que ir administrando Lo que vayamos Ganando Para que nuestra familia Esté bien ¿Entendido? Entonces tenemos que Pagar el alquiler De la casa De la que nos están dejando Tenemos que pagar La comida Para que nuestra familia No sufra No sufra Hambre No sé por qué La suegra Y el tío Viven con nosotros Pero bueno Y la calefacción Para que no pasen frío Porque ya saben Que por allá En Rusia Por esos lados Hace frío extremo Vamos a ir a dormir Para trabajar El siguiente día Otra noticia Rotundo éxito De la aduana De Grestin A partir de hoy Se admitirá la entrada A ciudadanos extranjeros Buenas expectativas Se espera Un auge Del comercio Y de la cooperación Internacional Ya que todo va Perfecto Vamos a ir a trabajar 24 de noviembre De 1982 El 82 Bien Gobierno de Artotska Ministerio de Valor Inspector A partir de hoy Se permitirá la entrada A aquellos extranjeros Que se encuentren En posición De un pasaporte Válido Se ha instalado Un mecanismo De inspección En su garita Porque aquí Compruebe minuciosamente Todos los datos De pasaporte En busca de discrepancias Niegue la entrada A todo solicitante Con datos No coincidentes Continúa Anteparentes Continúa Seguir leyendo Muy bien Modo de inspección Para evitar Para entrar Perdón En modo de inspección Pulse el botón rojo De su mostrador Y seleccione los datos En busca de Discrepancias Y aparecerán Más opciones Reglamento Y normativa El presente boletín Queda sujeto A las reglamentaciones Del ministerio De admisiones Estudie el reglamento Detenidamente Gloria Artotska Muy bien Este botoncito Nos va a servir Para que cuando algo No concuerde Con los datos Que nos están dando Interrogar a la persona Y así Hacer O que O que Compruebe Que Sus papeles Están en regla O que Esa es la Esa es la verdadera persona Que concuerde Con sus papeles O O De bueno Decidir si dejarla pasar O No dejarla pasar Sale Ok Lo mismo Vale Entonces tienen que traer Un pasaporte Válido Y podemos usar Este botoncito Sale Muy bien Que vayan entrando Vamos a ver Hola señor Sus papeles Por favor Venga Ok Me hace falta El Normas básicas Me hace falta El pasaporte Ah Que no necesita pasaporte Si no necesita pasaporte Pues está bien Supongo Ok Hay que checar Todo Nacimiento Tal Bueno Supongo que no pasa nada Pase usted Pórtese bien Siguiente Si pasa algo malo Me saldrá un aviso Aquí Eso Esos papeles Por favor Ok No necesita El pasaporte Es que no me ha quedado claro Quienes necesitan pasaporte Quienes no Estos coincidentes Bueno Pues nada Si no necesita pasaporte Pues Lo dejaremos pasar ¿No? Creo yo Hombre La caducidad En octubre Creo que esto ya está Caducado Exacto Está caducado El documento caducado ¿Qué? No puede ser Acabo de renovarlo Hey Tú claro Venga Adiós Hasta pronto Tómelo Tómelo Eso Hay que checar Que los datos concuelven Para dejarles pasar La siguiente Papeles por favor Ok Este es de Artotska Este creo que no necesita papeles Creo que no No es coincidente Exactamente No necesita papeles Porque es de aquí mismo Hombre tal Es el mismo Si aprobado Pase usted Gloria Artotska No se que Siguiente Vamos Vamos amigos Que todo Ha ido Bien Los papeles por favor Desde prisa Voy a perder el bus Eh Vale Este Está Bien Aprobado Anda Ya era hora Venga hombre Tranquilito 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 Bueno Los papeles por favor Esta Creo que no Es que no estoy seguro Si necesita Pasaporte No no necesita pasaporte Bueno Pues nada Creo que todo está en regla Con esta señora Es mujer Es mujer Pues nada Pase usted Pórtese bien Siguiente Aunque debería de checar la ciudad Exactamente La ciudad Esto Cada que Que me equivoque Me van a mandar uno de estos Ok Bueno La casita rosa Es una Ya saben que es Vale Esta Está bien Pase usted Estaré por aquí un par de meses No dudes en venir a visitarme Dios mio la situación en este país A ver Entonces cada vez que me equivoque De las dos primeras Creo que no me descuentan Las demás ya me empiezan a descontar Esto está bien Antegría Gloriana Tengo que checar esto Bueno 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 Esta persona Mira 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 Pero Pero dale Policía Dale Dale Tú puedes Evidentemente no Ahí va la granada Lo matan Y mata al policía Y todos huyen ¡Aaah! Axelio Se ha metido un loco Y ya todos Todos escapan Oh Dios mio La jornada Ha concluido Antes del tiempo A raíz de un ataque terrorista Tu progreso En el juego Se guarda Al empezar Cada nuevo día Bueno Ok Entonces Ahorro 25 Jornal Que 5 25 Apenas me ido bien Y no tengo No me sobra nada de dinero Que no me sobra nada de dinero Quiere decir que tengo Menos chance A A equivocarme ¿Por qué? Porque por cada equivocación Cada A la tercera equivocación Que haga por día Me empiezan a descontar 5 dólares Y si quedo En números negativos Es muy probable Que pierda mi trabajo Y que Alguno de mis Familiares Pase Algún trago amargo O que se muera O que se enferme O que pasen cosas De esas Sale Entonces vamos a dar Ir a dormir Y bueno Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Golpe terrorista Tal Se sospecha De activistas Colechurosh Bueno amigos Espero que les haya gustado El primer episodio De Paper Paper Please Es el primer El primer episodio Espero poderles Estarles más Espero que les guste Gustando el juego La verdad es que Son direccionando Bastante Interesante El juego Este La verdad Aprovechen Creo que ahorita Todavía está a 50 pesos Y la verdad es que Vale bastante la pena Sale Cualquier computadora Ojalá de hecho Bueno amigos Espero que les haya gustado Recuerden Soy Dale Y nos vemos Hasta la próxima Chau